Vamos a ver los osciladores de sonido. En general empezamos a oír un sonido de tono determinado cuando algo oscila por encima de los 20 Hz. La mayoría de los intes generan sonidos con osciladores de audio, parecidos a los que hemos visto anteriormente, los LFO, pero mucho más rápidos a la hora de generar sonidos. El oscilador de audio es el nombre coloquial por el que conocemos a los circuitos que generan a su salida una tensión eléctrica que oscila con una frecuencia entre los 20 Hz y 20 kHz, frecuencias que, como ya vimos en vídeos anteriores, establecen los límites de la audición de la señal por parte del oído humano. Su uso está muy extendido no solo en el campo de los sintetizadores y mezcladores de señales sonoras, sino en otras múltiples aplicaciones en el campo de la instrumentación de medida y control. Los requisitos que se le suele exigir son, además de una baja distorsión de la onda generada, buena estabilidad en la frecuencia y amplitud de dicha señal, así como amplitud adecuada a la aplicación concreta a la que el circuito se dedica. Un oscilador es, además, un sistema capaz de crear perturbaciones o cambios periódicos en un medio ya sea material, como es el caso del sonido, o en un campo electromagnético, como sería el caso de las ondas de radio, microondas, rayos X, rayos gamma, etc. Estos osciladores, dentro de los términos electrónicos, generan una corriente alterna a partir de una frecuencia. Estas corrientes se convierten en señales periódicas a través del tiempo y generan diferentes tipos de oscilaciones según su onda. Como ya vimos también en vídeos anteriores, estas ondas pueden ser sinusoidales, cuadradas, triangulares, en diente de sierra. Al cambiar la forma de onda del oscilador, se cambia el carácter o el timbre del sonido, como ya vimos en ocasiones anteriores. Generalmente, las ondas cuadradas se describen como cálidas o huecas, y las ondas en diente de sierra, vibrantes o brillantes. Dentro de los osciladores eléctricos se pueden encontrar dos tipos, el oscilador armónico y el oscilador de relajación. Los osciladores armónicos están formados por un amplificador electrónico conectado a un filtro que producen ondas de frecuencias que son posibles de controlar gracias a un cristal de cuarzo que funciona como estabilizador de las frecuencias de oscilación. En el audio que estás escuchando de fondo, podemos escuchar un oscilador emitiendo distintos sonidos producidos principalmente por las frecuencias que él mismo emite a través de las corrientes alternas que generan distintos tipos de oscilaciones según su onda, generando de esta manera distintos sonidos con distintas alturas, dinámicas, duraciones, etc. Ahora vamos a escuchar como las frecuencias son amplificadas y a su vez controladas generando timbres, ritmos, alturas, etc. En el tema de fondo estás escuchando tres osciladores distintos funcionando juntos. El tema comienza con un arpegio hecho con un oscilador sinusoidal, luego comienza una melodía hecha con un oscilador de onda cuadrada y finalmente aparece un oscilador triangular tocando las frecuencias más bajas. En el próximo vídeo seguimos con los osciladores y cómo modificar el ancho del pulso. Nos vemos, no te lo pierdas, chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.